La mala decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, Nain, llevará a una menor inversión, un mayor tipo de cambio y un alza en la inflación que impactará negativamente en el crecimiento económico, alertó hoy el grupo BBVA. Mayor inflación, mayores tasas de interés, mayor tipo de cambio. Todo te presiona a la baja el crecimiento, y te condiciona la capacidad de inversión de muchos actores de la economía, advirtió Eduardo Zuna, director general de BBVA Bancomer, filial del español BBVA. Este lunes, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la cancelación de Nain, un proyecto de 13.300 millones de dólares, tras una consulta ciudadana con una muy baja participación en la que salió ganadora la opción de aprovechar el actual aeropuerto capitalino, y combinarlo con las operaciones del de Toluca y el de Santa Lucía, hoy militar. Cancelar un proyecto con un nivel de avance como el nuevo aeropuerto de Texcoco, con una viabilidad a largo plazo para el país, y no solo para la Ciudad de México por algo que no se sabe qué se va a hacer exactamente, es una mal decisión, sostuvo Osuna. El directivo de la primera entidad financiera de México, faltan todavía conocer muchos pedazos de la ecuación, pero, a priori, el supuesto ahorro que ha de aportar la opción favorita de López Obrador, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre, ya ha sido contrarrestada por el impacto en los mercados. Este lunes, el dólar se apreció 3.24% frente al peso mexicano, que superó las 20 unidades por billete verde. Un tipo de cambio alto condiciona un sesgo al alza en la inflación, y por lo tanto condiciona un sesgo al alza en tasa de interés, indicó Osuna, que detalló que todo esto retrae la inversión e impacta en el costo de la deuda del país. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, detalló que la institución preveía que el tipo de cambio al cierre del año se ubicara entre 18.50 y 18.80 unidades por dólar. Ahora, con la suspensión de la INE, el tipo de cambio rondaría las 20 unidades por dólar. Adicionalmente, el Banco de México también se verá obligado a subir las tasas de interés, hoy en 7.75%. Antes de la consulta, BBVA estimaba una caída en los tipos de interés. Sobre los inversionistas, considero que el impacto será más o menos fuerte según las soluciones que se ofrezcan a los contratistas. Finalmente, todo lo ocurrido impactará en el costo de financiación y la deuda del gobierno mexicano, restringiendo los próximos presupuestos. La cancelación del NAIM ha sido severamente criticada por la cúpula empresarial, que ha alegado una falta de garantías y de validez estadística del referendo. La Cámara Nacional de Aerotransportes, Canaero, aseguró que cancelar la nueva terminal producirá importantes pérdidas económicas, duplicará los costos de operación y, finalmente, ello repercutirá en el precio para el pasajero. ¡Suscríbete al canal!